Vamos ahora con otra noticia. Ayer a las 10 y 20 de la noche falleció quien fuera el congresista Javier Díez Canseco. Javier Díez Canseco fue un sociólogo y político peruano que trascendió a lo largo de su carrera por ser partícipe de muchos hechos relacionados con el socialismo y la búsqueda de justicia en el Perú. Nacido en Lima en 1948, tuvo varias batallas a lo largo de su vida y la poliomelitis fue la primera que le tocó luchar cuando tenía solo un año. En 1970, después de haber estudiado en la Universidad Católica del Perú, asumió una ideología socialista y salió elegido como presidente del Centro Federado de Estudiantes de Ciencias Sociales en aquella universidad. En ese mismo año, decidió dejar las comodidades que le ofrecía a su familia y se fue a vivir al distrito San Martín de Porres. En los años 90 se volvió uno de los principales opositores del gobierno de Alberto Fujimori y se involucró en las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos tanto por parte de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas del Perú, lo que lo convirtió en blanco del Grupo Colina. En 1990 explotaron una carga de dinamita en su casa provocado por el Servicio de Inteligencia Nacional y en 1995 su nombre fue incluido en un arreglo de flores funerarias enviado a la Asociación Pro Derechos Humanos. Para las elecciones generales del Perú del 2006 fundó el Partido Socialista del Perú y postuló a la presidencia de la República obteniendo solo el 0.5% de la votación. En las elecciones del 2011 Díaz Canseco apoyó la candidatura presidencial de Ollanta Humala y fue elegido nuevamente congresista del Perú pero al año siguiente renunció al abancado oficialista dado que el presidente habría faltado a su palabra y a los compromisos contraídos por el país. El 8 de febrero del 2013 Díaz Canseco dio a conocer que padecía de un cáncer terminal y tres meses después falleció. ¡Suscríbete al canal!